Muy buenas tardes, mi nombre es Freddy Ayala, yo soy narrador oral y escritor, también soy docente de dos universidades en Bogotá, soy narrador desde hace 15 años y escribo también, actualmente escribí un libro que se llama Los Sentimos, los lunes no hay función y cuento historias también en Bogotá, en el país y también fuera del país. Bueno, pues contento de estar aquí en Ibagué apoyando esta campaña Ángeles de Vida, realmente yo no soy bueno para trabajar con empresas, o sea, soy honesto, pero me gusta trabajar con esta por una cosa particular que no es una cosa institucional, comercial, sino es una cosa que tiene que ver con la vida. La importancia de estar bien en todo lo que tiene que ver con el transporte, en conducir, en la moto, en no beber, en todo este tipo de cosas que a veces somos demasiado irresponsables. Entonces uno ve las estadísticas y hay demasiado muertos, heridos, entonces hay que hacer conciencia, por eso feliz de estar hoy en este centro comercial. El recibimiento de la gente fue espectacular, me recibieron muy bien, la gente estuvo muy atenta, hubo incluso una respuesta que no esperaba, entonces muchas gracias por la invitación y siempre presto a cualquier invitación. Entonces continúen con esta gran campaña, esto es lo que les gusta a la gente porque precisamente se fusiona el arte con un mensaje y así se hacía al estilo clásico, ¿no? En la Edad Media, incluso de ahí vienen las faulas del hecho moralizante, es decir, de decirle algo a las personas para que aprendan, porque el consejo es válido y sabio, como lo hacen los abuelos, entonces es muy bacana la campaña, felicitaciones, nunca cambian. Un minicuento pequeñito. ¿Para qué la utopía si camino detrás de ella y ella siempre se aleja de mí? ¿Para qué la utopía si doy tres, cuatro, cinco, seis pasos y ella se aleja de mí? ¿Para qué la utopía? Para eso, tonto, para que aprendas a caminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!